ni el perro que ya casi 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 1.9 bueno 55 llamero llamero vamos a ver qué tiene de gris y 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 que sordo dónde está dónde huy no te escondas no saque la cabeza porque te la voy a bajar ay toma thank you thank you por esa cabeza hoy ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Buenas! ¡Uy! ¡Hora de perro! ¡Qué puntero! ¡No, ahora sí! ¡Uy! ¡Hora sí! ¡Hora sí! Este gameplay va... ¡Qué mozo! ¡Uy! ¡Varios! un triplete triplete racha de 10 gente que visita cosita buena 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 nada más y 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 hijo de la chingada bueno pues estamos a nada de conseguir estos chavos en verdad pensé que no uy 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 no pensaba yo grabar más bien no no pensaba grabar yo nada nada más estoy sacando los headshots para este suscriptor los ah recuerdan que hace 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 un día subí venga venga buena subí el video de este que que estaba haciendo yo toda esta semana pues aquí está estoy sacando los camuflajes de este y si saco el b2 rock pistolas ah será no sé será maravilloso en verdad en verdad en verdad venga 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 tengo que sacarlo tengo que sacarlo y no estaba grabando solo tengo prendida la capturadora por si las moscas me consigo algún clip o uuh v2 rocket buena 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 ja ja eso es todo papus eso es todo venga hay que detonarlo montas uy 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 alguien me quitó esa baja boom buena 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 esta es una partida de esas que no su ja 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 no suelen pasar no suelen pasar venga venga todavía no conseguimos el de 30 sigue tiene que venir la medalla de 30 en cualquier momento venga 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 por aquí viene venga este camuflaje se está huyeando creo 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 parece que vi que se puso ahí está uy 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 buena racha de 30 ok imparable buena como les estaba diciendo no suele pasar estos estos gameplays así ni es más ni pensé que estaba grabando mi voz un headshot por ahí y como vieron toda la partida estuve consiguiendo headshots nada más pero pues llega el punto de que vas bien enrachado y tienes que que uy asegurar esta esta racha así que chavos esto ha sido uf 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 venga venga seguimos seguimos donde vas tú también no 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 ja 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 bueno pues me mató ni modos ni modos y victoria venga 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 buena racha señoras y señores y creo creo que hemos subido a prestigio creo creo buena buena triplete ahí buena killcam en verdad en verdad este gameplay uf ni yo todavía me la creo 42 señores no capture ni una pero es lo que menos me interesa yo solo estoy haciendo los headshots para este suscriptor y y vaya partida que me he sacado vamos a ver cuantos imparables hicimos creo que hice como unos 4 o 5 mas o menos si a huevos hemos subido al prestigio no se si numero 7 no se que numero sera uf que pedos status ay 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 11 headshots 4 imparables buena buen cohete v2 ahí en verdad mucha alegría mucha alegría vámonos para atrás mejor vámonos al al head recorder de una vez para para poder este hacer prestigio uy 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 no me lo puedo creer hasta ahorita todavía sigo anonadado por esa madre jajaja que ha pasado no se que paso wow jajaja 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 bueno vamos a cobrar este de una vez al principio y despues vamos a hacer prestigio venga donde estas vamos 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 no aqui es de arma no aqui no venga 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 general vaya juego buggeado venga vamos a entrar al prestigio uuuu buena buena prestigio numero 8 chavos hemos conseguido un prestigio y una nuclear para este suscriptor ya van dos prestigios que hemos subido en esta cuenta en verdad uuuu uy 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 no se imaginan lo que lo que me ha costado lo que me ha costado osea son horas horas invertidas consiguiendo headshots en esta cuenta pero bueno hasta aqui el video chavos un video que no pensaba grabar ahi esta jajaja pero pues se dio lo que se dio chavos hasta aqui el video like comentar suscribirse y compartir y nos vemos para la proxima adios pasenla bien chicos buena